Con un taller de pintura, el voluntariado del Tribunal Superior de Justicia busca detonar la creatividad de los pequeños y aprovechar el tiempo que esperan a que sus padres cumplan con su jornada laboral. Con esta administración han valorado un poquito a nuestros hijos que están aquí, después de que salen de su escuela, pues ya ellos tienen otro aprendizaje más en su vida diaria, porque así no se desesperan cuando tienen paciencia a la hora que salgamos. La pintura estimula la comunicación, la creatividad, la sensibilidad y aumenta la capacidad de concentración y expresión de los niños, además de ser una actividad divertida y placentera. Te voy a decir que mi hija tenía tiempo que quería entrar a clases de pintura, pero pues por el horario laboral, quieras o no, pues a veces se te dificulta. Entonces en esa parte como mamá, como trabajadora nos ayuda mucho, nos ayuda bastante en esa parte. Agradezco al Tribunal Superior de Justicia el apoyo. Las clases serán todos los martes y jueves en la estancia de la institución, de 2 a 3.15 de la tarde, en la que los niños podrán aprender las diferentes técnicas de pintura como el óleo, acuarela, carboncillo, acrílico, tinta china y más. Me parece perfecto, una porque los niños después de su escuela están aquí aburridos y ahorita con este taller de pintura, la verdad, a mí me parece perfecto. Aparte a ella le gusta muchísimo pintar, de hecho estaba muy emocionada para empezar el día de hoy. Las madres agradecieron a las damas voluntarias y al tribunal su interés por promover este tipo de actividades para los niños.